Invito a mi amigo y colega, el doctor Julio César Hooker, que nos va a hablar del nausea, vómito crónico, manejo clínico racional en el 2024. Bienvenido Julio, ya presenté tus filiaciones y tu currículum, entonces vamos adelante y también quisiera anunciar lo siguiente, que es que tenemos, al finalizar este simposio, tenemos un taller simposio del laboratorio Pfizer, lo que hemos aprendido con los inhibidores JAK en colitis ulcerativa, que va a presentar el doctor Enrique Ponce de León y con la doctora María Lucía Bernal Internista, les pedimos el favor que se queden porque tenemos almuerzo. Adelante Julio. Gracias Luis Fernando, antes de comenzar mi conferencia, dar mis más sinceros agradecimientos a la Asociación Colombiana de Gastroenterología por participar en este evento de interacción de profesores, gastroenterólogos jóvenes y residentes, y en el cual he aprendido mucho. Comenzaré mi disertación con la presentación de un caso clínico. Es una, listo. Una paciente de 55 años, de sexo femenino, contadora, soltera, procedente de Barranquilla. Antecedentes principales, hipertensión arterial, histerectomía abdominal, no consume sustancias psicoactivas. Motivo de consulta, ella se paniquea. Es un cuadro clínico recurrente de 7 años de evolución, consistente en episodios súbitos de sudoración, diarrea, sensación intensa de miedo y muerte inminente, palidez, frialdad, llanto, asociadas a náuseas y vómitos. Una frecuencia de 5 a 6 episodios al año, desencadenados por factores emocionales y laborales. Un cuadro interpretado por una psiquiatra de enlace de Barranquilla y por su ginecóloga como crisis de ansiedad, ataques de pánico y síntomas de menopausia. De manera aguda le ordenaban al prazolán y metoclopramida y de manera de mantenimiento floxetina, reemplazo hormonal con mejoría parcial. Un examen físico normal, exámenes de laboratorio y hormonales e incluso pruebas de embarazo normales. Ecografía y endoscopia de vías digestivas altas normales. Al final veremos la evolución de nuestro caso y cuál es la respuesta y para la cual necesito que interactúen los residentes. Esta diapositiva es solo para mencionar tres cosas. El centro del vómito no es una zona anatómica, es una zona funcional en el puente que incluye el núcleo del tracto solitario y el núcleo dorsal del vago que ya mencionó el doctor Pineda en la conferencia anterior. Segunda cosa, es diferente a la zona quimiorreceptora gatillo quien es solo una sucursal que lleva ciertos impulsos al centro del vómito. Tercero, al centro del vómito llevan impulsos aferentes del sistema vestibular, de la zona quimiorreceptora gatillo, del tracto gastrointestinal y de todas las vísceras pero también de la corteza y el sistema límbico. Y esto permite, esto permite o explica por qué hay algunos pacientes que sufren de náusea pero no sufren de vómito. ¿Por qué? Porque a veces es desencadenado por la memoria, por el olor, por el sabor y por la vista. Entonces, en este orden de ideas, también hay medicamentos potentes antieméticos como el aprepitán, que quitan el vómito pero no quitan la náusea. Lo primero, para el enfoque clínico de nuestro paciente con náusea y vómito crónico, debemos hacer una división que algunas autoridades en gastroenterología la han hecho de manera arbitraria. Agudo, menos de siete días y crónico, más de cuatro semanas. No mencionan la palabra subagudo, gracias a Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer es no dejarnos meter un billete falso por dos síntomas que son distractores o impostores del vómito. Y ellos son la regurgitación y la rumiación, las cuales son pasivas y no se acompañan de arcadas. No hay vómito si no hay arcada. Ojo con esto. La regurgitación es el contenido, la devolución del contenido gástrico a la boca. Es pasiva. Le preguntamos a nuestro paciente, ¿qué siente? Se me devuelve la comida. ¿A qué le sabe? A ácido, desagradable, a vinagre. La rumiación, el otro impostor, es la devolución del contenido gástrico recién ingerido a la cavidad oral. Es un comportamiento aprendido, es un desorden del comportamiento. Se le devuelve la... Tengo vómito, porque uno lo ve en la práctica y creo que todos acá lo vemos. Vengo por vómito. ¿Se le devuelve la comida? ¿Hace esfuerzo? ¿Hace basta? No. ¿A qué le sabe? A comida. Eso es rumiación. Y si no arrancamos de ahí con esta pregunta tan sencilla, vamos a obtener un billete falso con el cual no podemos pagar el precio de aportar un diagnóstico y manejar adecuadamente a nuestro paciente. Miren la importancia de la semiología en un síntoma que parece banal, que parece sencillo. Tenemos que saber primero, como les dije anteriormente, no dejarnos meter ese billete o ese chequechimbo. Si es náusea, si es agudo o crónico, porque cuando es agudo, por lo general son toxinas, son infecciones, pero ya cuando es crónico ya se nos vuelve un desafío diagnóstico. Debemos ver el inicio y la progresión y la duración del vómito. La relación con las comidas. Si es comida recién digerida, podemos sospechar una calacia, una estenosis hepética, aunque en esto predomina la mayoría de las veces la difagia. Si es comida semidigerida, pensar siempre en una obstrucción del tracto de salida gástrica y en una gastroparesia. Y en nuestro medio, en mayores de 35 años, siempre no olvidar la presencia de una neoplasia. Si el vómito es bilioso y aún más fecaloide, ya sabemos que está en el intestino delgado y hablamos, podemos estar pensando en una obstrucción intestinal. Si el vómito es en ayunas, pensar en embarazo, en uremia o en intoxicación alcohólica, pospatrial, gastroparesia, obstrucción del tracto de salida gástrica. Si son episodicos, periódicos, si son estereotípicos, es decir, si dan a la misma hora, a la misma intensidad y con los mismos síntomas, hay que pensar en síndrome de hiperemesis canabinoide y en síndrome de vómito cíclico. Y hay vómitos que los pacientes utilizan para obtener ganancias secundarias. Síntomas asociados como dolor abdominal, pensar en vómito de origen biliar o pancreático, en obstrucción intestinal, la pérdida de peso para neoplasias y síntomas del sistema nervioso autónomo, que por lo general cuando son vómitos por masas ocupantes a nivel del sistema nervioso central es raro que el vómito sea el único síntoma. Con todo lo dicho hasta acá, nos creamos este algoritmo diagnóstico, náuseas y vómitos crónicos, dejamos aparte la regurgitación y la rumiación, si es agudo de menos de siete días, y nos vamos a la parte de nuestra charla, que de ahora en adelante voy a hablar de dos tipos de vómito, de dos clases de vómito y son los funcionales por estar en un congreso de neuro, en una parte de, en una sección de neurogastroenterología. Entonces, cuando ya tenemos definido qué es vómito, tenemos el billete, el que es en la mano, la siguiente pregunta a realizar es, ¿es orgánico o es por desorden de la interacción cerebro-intestino? Y si es orgánico, preguntarnos si es por medicamentos, trastornos alimentarios como la bulimia o la anorexia, lesiones del sistema nervioso central, de tipo gastrointestinal, sea en el esófago, una gastroparesia, un ceagástrico, una obstrucción del tracto de salida, colesistitis, pancreatitis, si es endocrino, una enfermedad de Addison, la hemos visto en alguna presentación de casos, o si es un vómito psicógeno. Ya para centrarnos, voy a seguir adelante con los vómitos de la interacción cerebro-intestino, y aquí solo hay tres. Uno, el síndrome de náusea y vómito crónico, el síndrome de vómito cíclico, y el síndrome de hipermesis cannabinoide. Por respeto al tiempo, solo trataré los dos últimos. Esta es una diapositiva que no está en los libros, entonces no lo expresan, pero un paciente con síndrome de vómito crónico puede tener colelitiasis o puede tener bulimia, o un caso todavía hipotético más extremo, que una paciente que sea consumidora de cannabis, que tenga síndrome de hipermesis cannabinoide, se embarace, también sea diabética y que tenga gastroparesia. Entonces, a este tipo de síndrome, yo le colocaría síndrome de sobreposición de náuseas y vómitos crónicos, o el síndrome de neurogastrocol descrito por primera vez por el grupo neurogastrocol en PAIPA en el 2024. Bueno, siguiendo, ya entrando en el vómito funcional, los desórdenes gastrodenales de Roma son tres. Entonces, dispexia funcional, desórdenes de eructos y los desórdenes de náuseas y vómitos. Entonces, vamos a tratar de manera sucinta, pero no sin dejar pasar algunas cosas por alto, el síndrome de vómito cíclico y el síndrome de hipermesis cannabinoide. Uno de los personajes de la historia que experimentó síndrome de vómito cíclico, no sé si por acá está el doctor Javier Hernández, y él lo sabrá, el que nos habló ayer, el doctor historiador, fue Charles Terwin, el gran naturalista, que nos habló de la teoría de la evolución. El síndrome de vómito cíclico fue descrito en el Hospital Bartolomeu de Londres por los años 1882, y miren cuántas asociaciones hay en el mundo de síndrome de vómito cíclico. Es una enfermedad que a veces nos pasa desapercibida. Por Roma, ¿cómo diagnosticamos esto? Por pura clínica, episodios estereotípicos, igualitos en la mañana, con la misma intensidad, con los mismos síntomas, de inicio agudo y que duren menos de una semana. Que sean tres o más episodios en el año previo, o dos en los últimos seis meses, con al menos una semana de diferencia. Y que haya ausencia de vómitos entre los episodios, pero puede haber episodios leves de dispexia, de dolor abdominal y otros síntomas. Y hay un criterio de apoyo que deben tener en cuenta y preguntarle a estos pacientes, y es si tienen historia personal o familiar de migraña, que se ve en el 70% de estos pacientes. Como todo en Roma, los criterios deben cumplir, estar los síntomas en los tres últimos meses, y los síntomas deben haber comenzado al menos seis meses antes del diagnóstico. Sin embargo, no nos encasillemos ahí. Así como hay criterios de Roma, yo creo que hay cosas que se quedan como en las vecindades de Roma y en los suburbios de Roma. Entonces, no podemos esperar todo tan de libro. Clásicamente, se han definido cuatro fases en el síndrome de vómito cíclico. Y esas fases tienen implicaciones diagnósticas y terapéuticas. Una fase interepisódica o asintomática, la frase prodrómica que se acompaña de síndromes, de síntomas autonómicos, náusea, palidez, palpitación, sensación de muerte inminente. Es la fase prodrómica y es importante tenerla en cuenta porque allí, en ese punto, es donde debemos iniciar tratamiento y el tratamiento del síndrome de vómito cíclico, como el síndrome de hiperemesis cannabinoide, comienza en casa. Así como los hepatólogos nos definen cuando el paciente sangre y tienen que colocarle la terlipresina en la ambulancia. Esto es igualito. Luego viene la tormenta sintomática de náuseas, vómitos severos, dolor abdominal, incremento de los síntomas autonómicos y acordémonos que por criterio duran menos de una semana. Después de toda tempestad viene la calma y viene esa fase de recuperación. Como quien dice, a todo río le pasa la creciente y después viene la calma. Bueno, en cuanto al tratamiento del síndrome de vómito cíclico, si ya tenemos el diagnóstico, identificar y evitar los factores precipitantes, falta de sueño, pasar hambre, no hacer ejercicio, tener mucho estrés, identificar siempre las comorbilidades. Esto, como todas las enfermedades funcionales, siempre viene acompañada, pero mal acompañada, de ansiedad, de depresión, de migraña y ojo, cuando un paciente con síndrome de vómito cíclico no le responde al tratamiento, que no esté usando cannabinoide. Siempre hay que preguntárselo. Y enfrentamos aquí un reto diagnóstico, porque a los seres humanos no nos gusta reconocer ni nuestras debilidades ni nuestros vicios. Entonces estamos ante dos entidades desafiantes. Debemos estratificar a nuestros pacientes con vómito cíclico, ¿para qué? Porque hay un grupo que sale solo con medidas abortivas y no necesita profilaxis, que no está exenta de efectos colaterales. Y hay un grupo que, además de las medidas abortivas, debe realizársele posterior a la salida del paciente, debe realizársele profilaxis. En los cuadros leves, menos de cuatro episodios al año, episodios de menos de dos días, recuperación rápida, no necesita urgencias u hospitalización. El cuadro moderado o severo, más de cuatro episodios al año, más de dos días de hospitalización, la recuperación es más larga y necesitan ser hospitalizados. Debemos realizar, ya con el diagnóstico, hidratar a estos pacientes, realizarle unos paraclínicos básicos de laboratorio, hemograma, electrolitos, por todo esto que puede ocasionar el vómito, estudios para pancreatitis, si se sospecha una glicemia, y el diagnóstico por imágenes y la endoscopia está supeditado al criterio clínico. Ojo con eso. Cuarto oscuro y silencioso, los líquidos endovenosos, de acuerdo a lo que tenga el paciente, coloides, cristaloides, soluciones destrozadas, eso depende y es individualizado. Las náuseas y los vómitos se manejan con ondancetron, 8 miligramos y B, se pueden dar cada 8 horas. Si persiste el vómito, considerar difenidramina, 50 miligramos, o concedirar fosa prepitán, que eso se consigue acá en Colombia, las unidades de oncología o los oncólogos saben dónde se consigue. El aprepitán, como solo hay la presentación oral, debe restringirse en estos pacientes. Se debe sedar, en Colombia no hay lorazepam, pero si hay diazepam, en dosis de 5 a 10 miligramos y B, y si el paciente persiste sin sedación, le colocamos difenidramina, 50 miligramos y B. Para el manejo del dolor, que torolaco, lo hay en Colombia y puede repetirse, dosis inicial de 30 miligramos y repetirse 15 miligramos cada 6 horas, de acuerdo a la sintomatología, máximo 60 miligramos día. En casos refractarios, hay artículos recientes, hay que llamar a un anestesiólogo, a un intensivista, hospitalizar al paciente y realizar la ketamina y B más clorpromacina. Siempre pedir interconsulta cuando nuestro paciente esté estable, y este paciente debe irse en los siguientes días, continuar tratamiento con un dancetron con sedantes y posteriormente, si el caso es moderado a severo, entre en una fase profiláctica. La droga de primera línea barata en el POS es la mitriptilina. Se inicia con dosis de 10 a 25 miligramos día y se continúa hasta llevar una dosis de 100 miligramos si el paciente la tolera. Si no la tolera, tenemos segunda opción, como el topiramato, que comenzamos con 25 miligramos día hasta llevar a 100. La otra droga que está recientemente descrita, pero por limitaciones de costo, es la prepitán, a dosis de 125 miligramos dos veces al día. Los suplementos mitocondriales descritos por el doctor Otero y por el doctor Luquez en su artículo reciente, en Neurogastrolatán, no se deben utilizar solos. Ojo con eso. Hay otros medicamentos como algunos anticonvulsivantes por inhibir los canales del calcio como la sonizamida y el levetiracetán, el Kepra, pueden ser utilizados. Muy bien. Unas palabras rápidas de síndrome de hipermesis canabinoide. Los canabinoides son compuestos que tienen afinidad por los receptores canabinoides quienes fueron descritos en el año 88 y tenemos dos tipos de receptores canabinoides. CB1, que se relacionan con el dolor, con el vómito y otras funciones y están en todas las neuronas y en el sistema nervioso entérico y en el epiterio de todo el tracto gastrointestinal. Y CB2, que se relacionan con la inflamación y con la respuesta inmune. Hay varios tipos de canabinoides. Los derivados de la planta, que son los que ocasionan el síndrome de hipermesis canabinoide, los que tenemos nosotros, que son los ligandos, que son el araquidónico etanolamina y el araquidónico acilglicerol, son los nuestros, y los canabinoides sintéticos, utilizados terapéuticamente en el dolor, en la náusea, por quimioterapia y también en enfermedades como la fibromialgia y la esclerosis múltiple. Los receptores CB1 actúan regulando la temperatura, el dolor y controlando el eje hipotálamo pituitario adrenal. Es por eso que se dan las manifestaciones clínicas del síndrome de hipermesis canabinoide. Para los criterios, se utilizan los criterios de Roma, que son los mismos, la misma característica de los síndromes de vómito cíclico, aparición tras el uso, que estos sean, aparición tras el uso excesivo y prolongado de cannabis, mejoría de los episodios tras la retirada del consumo de cannabis y un criterio de apoyo es que pueden asociarse a un comportamiento de baños patológicos. Entonces, pregúntenle a esos pacientes cuánto pagan en energía eléctrica. Entonces, los criterios se deben cumplir los tres últimos meses y deben haber comenzado al menos seis meses antes del diagnóstico. Sin embargo, en Roma no se definió cuánto era el consumo de cannabis. Entonces, hay la Asociación Americana de Vómito Cíclico y habla de una duración de un año, más de un año antes del inicio de los síntomas y una frecuencia de uso de más de cuatro semanas en promedio de cannabis. Es decir, que un paciente con síndrome de vómito cíclico que se fuma un porro por semana, de pronto no tiene. Pero se habla, la última literatura de algunos años para acá, es que el síndrome de vómito cíclico es un síndrome, es el síndrome de hipermesis canabinoide, es una forma del vómito cíclico en individuos genéticamente predispuestos. Y la resolución de los síntomas o la cesación habla de seis meses. Estas son las fases, algunos libros hablan de cuatro fases, aquí le traigo esta que es de tres del artículo del doctor Luquez y del doctor Otero. Fase prodrómica con náuseas, anorexia, miedo a vomitar, dolor abdominal, la fase hiperhemética con náuseas, vómitos, dolor abdominal y una duración menor a 24 horas. Un minuto, Julio. Gracias. Y la fase esperada de recuperación. Esta es una fotografía de las lesiones cutáneas que se parecen que son características del síndrome de hipermesis canabinoide. Y algo que le tengo que aclarar es que este comportamiento de baños patológicos no es exclusivo y se da en los pacientes con síndrome de vómito cíclico. Entonces, no hay que confundir tampoco, y lo dicen los artículos, con las personas que se bañan recreacionalmente. Yo no sé cuántos estarán en los termales desde las ocho de la mañana, no sé si estarán allá todavía. Ok. Algo a tener en cuenta, ojo, cuando nos llega un paciente que tengamos síndrome de vómito cíclico, es pensar en otras cosas. Y las dos cosas que hay que pensar son que se le esté retirando el cannabis y ahí el paciente no presenta vómito cíclico y son consignos prácticamente psicológicos y no acuden a baños. Irritabilidad, enojo, depresión, inquietud, agitación, ánimo triste, que una psicóloga me decía, eso es cuando el paciente se siente down, yo no le encontraba traducción. Síntomas causantes de disconfort. Cuando hay más de estos tres criterios, también debemos preguntarle a nuestro paciente si se está retirando el cannabis. Entonces, para que no haya confusión, ojo con eso. Tratamiento, olvidémonos de ondacetron, olvidémonos de metoclopramida y vamos con todo. Aloperidol, a prepitán y un medicamento que no se utiliza en el vómito cíclico es la calzaicina tópica, que es agonista de los receptores vainiloides que están disregulados en el vómito cíclico. Donde hay un receptor canabinoide CB1, siempre andan los receptores TRBP1. Como siempre andan juntas la doctora María Teresa y la doctora Jani, siempre las ven junticas. En casos refractarios, ketamina y clorpromacina. Estos pacientes hacen dolor abdominal. Entonces, hay que buscarle signos de carnet, también descrito por el doctor Otero en una revista colombiana de gastroenterología. Qué rico es que en este artículo estén presentes muchas personas. También quiero mencionar al doctor Puentes porque en la encuesta que se realizó de trastornos funcionales gastrointestinales para Roma, que fue publicada por el doctor Smulson, créanme que en Brasil, en Argentina, en México y en Colombia no había descrito vómito cíclico. Entonces, busquémoslo. Cuando salga el paciente, depende, siempre la única terapia es evitar el consumo y cesar el consumo de cannabis. No hay de otra. Y los medicamentos dependen, aunque aquí aparezca mitriptilina y doxepin. Ahorita hablé con una psiquiatra de la clínica Monserrat y eso depende del paciente porque si está muy down, hay que utilizar sertralina. Este es el kit neurogastrocoli. Entonces, hay para damas, para pacientes, que cabe en una bolsita de maquillaje y está la mochilita bien elegante y cuando vengan de pronto pacientes gringos lo pueden vender allá a la entrada del parque de Tairona, por ejemplo. Aquí está el Ketorolaco, el Ondax y tiene una diferencia de que el que sirve para hiperemesis cannabinoide viene con calzaicina, el otro no. Bueno, este es nuestro caso clínico, era un síndrome de vómito cíclico. La paciente no toma los 100 miligramos a mitriptilina, está con terapia psicológica y solo hace uno o dos episodios al año con sensación de bienestar. Conclusiones. No mensajes para llevar a casa, esta vez no lo puse así. Entonces, en el enfoque de todo signo y síntoma, como en todo paciente, como el enfoque de todo signo o síntoma, primará siempre el raciocinio clínico y con base a esto se orientarán las ayudas diagnósticas y se dirigirá un manejo terapéutico personalizado con medicina de precisión, como siempre lo estamos practicando. Un enfoque biopsico-social, tener presente el síndrome neurogastrocol de Paipa, la sobreposición de múltiples causas y náuseas y vómitos en un mismo paciente, sea secuencial o sea simultáneo. La interrelación frecuente con otras especialidades, busquemos, hablemos con nuestros residentes de psiquiatría, con nuestros neurólogos, con los emergenciólogos, con los toxicólogos, los ginecólogos, hay muchas pacientes embarazadas que para evitar el vómito y para estar calmada utilizan cannabis. Entonces, con atención primaria para una mayor detección y manejo óptimo de estos pacientes. Esta es una foto que a su izquierda es el año 94, fue el día en que me gradué como internista. Aquí tengo en mis brazos a mi hijo Rosales, que me acompañó, y a mi esposa, a recibir mi diploma de médico internista. A la derecha, miren cómo pasa el tiempo, 29 años después, estoy yo acompañándolo a recibir su grado de médico internista. Él es compañero de ustedes residentes. Y de verdad que para mí esta foto es muy emocionante. Muchas gracias.